¡De verdad! ¡Pon algo que sirva! Don Sigibredo, usted ha dicho que... Tita, tita, vea... Expliquele hoy a los costarricenses por qué usted hace la diferencia... Cablos, rápido, pongan otro tema, lo de las lanchas o algo. Para esas lanchitas que andan en nuestros mares. Ahí, ahí, ¡perfecto! Esto es un debate de verdad. Ahora, a nuestro guardacostas será de hundirlas... Rápido, rápido, las lanchas. A ver, a ver, compitas, rapidito, que Figueres la quiere hundir, ya. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Que no arranca o qué? Má, no sé. ¿Esta hora qué? Má, aquí me dice el capi que estamos negativo de lancha, negativo. Yo pienso que hay que hundirlas. Debemos avisarle pronto que cambie el tema. Que le tire algo heavy. Usted, hasta los calzoncillos de los Arias se quiere poner. Sabe, sabe, má. Están hablando de ropa interior en tele, má. Tampoco funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Solo nos queda... Llamar a las rumberitas. Porque usted había regresado al país y había vuelto a prender la mecha. ¡No le dijo mecha, má! ¡Póngala Sigifredo! ¡Póngala Sigifredo, dije! De esto no nos salva ni Siggy y Marley. ¡Póngalo! ¡No! ¡Antonio! Eso está muy bonito, me parece. Yo creo que así, aquí si hacemos miles de kilómetros de carretera, los miles de kilómetros los vamos a llenar en carros. Está así, va, está así. Y está bueno, está bueno. La opción del gas natural es una opción que permite inyectar a la matriz eléctrica del país un componente de energía firme. Cuidado. Hoy están bajo amenaza absoluta todos los sistemas de transporte colectivo de personas. Les pido su voto. ¡Suficiente! ¡Corta la transmisión ya mismo! ¡Pero si ya viene, decile a mamá! ¡Córtala, te digo! Buenas noches y bienvenidos. ¡Mire cómo empezamos! Bienvenidos a esta emisión súper especial de Decile a mamá, que estamos todos bien. Hoy un programa imperdible. Primero que nada, saludamos. Fabiola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy feliz de estar acá. Me contaron que la vieron cantando el fin de semana. Ah, menos mal. Sí, sí, ahí estuvimos con un repertorio en italiano, sí. ¿Pero usted mancha? ¿Qué? Ay, Fer, respete, me estamos unidos. No, 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 dijo que sí, 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 habla italiano. Ah, sí, sí, me la juego, claro, claro. Bueno, muy bien. ¡Qué susto! ¿Van a tocar de nuevo? Sí, ahora el 7 de julio, todavía falta un poquito. Ah, bueno, muy bien, muy bien. También, por supuesto, Jessica Osegueda. Bienvenida a Decile a mamá. Eric González. Fernando. Hola. Y por supuesto, Ortuño. Ortuño, siempre me cuesta saludarlo cuando está atrás mío. Ahí, ahí va, ahí va. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Te dejo. Adelante, entonces. Les recordamos que estamos completamente en vivo y que pueden interactuar con el contenido del programa y con nosotros a través del Facebook de Decile a mamá que estamos todos bien o en Twitter con la cuenta arroba Chironi CC. Pero empezamos con la información. Dios, por favor. Hoy el gran tema es el partido de la selección en Honduras. ¡Bravo! 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 También fue tema en la asamblea legislativa. El diputado del partido Accesibilidad Sin Exclusión, don Oscar López, presentó una moción la semana pasada para que suspendieran la sesión de plenario de hoy y así poder ver el partido. ¡Guau! ¡Chino! ¿Y? ¿Lo vio? Al final no lo vio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! No, no, no lo vio porque no aprobaron la moción. No piensen mal, muchachos. O sea, ¿qué va a pensar nuestra audiencia de todo esto? Bueno, también les decimos que nos llegó el fax de Pinto. Ella tiene lista la estrategia para el próximo partido contra Costa Rica. Le va a regalar al central una escalera. A ver si lo puede marcar a Guastro. Y seguí. ¡Opa! Eso es nuevo, ¿eh? Bueno, y seguimos con información porque la reapertura del puente González Flores, ubicado en la General Cañas, le ha restado contenido a los noticieros nacionales. Pero no se preocupen, muchachos, no se preocupen. Hoy hizo erupción el Turrialba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estemos! Así que... ¡Ya estemos! Así que ya está. Ya tienen con qué llenar esos 15 minutos que les sobraban. Bueno, no todos son buenas noticias en el ámbito televisivo. Este viernes que viene, de hecho, cierran Contámelo Todo. ¡No! ¿Cómo? Seguía abierto. Cierran Contámelo Todo. Seguía abierto. O sea, se acabó. Sí, claro. Seguramente ya se lo contaron todo. Exacto. No se puede seguir. Claro, ya el programa tenía un problema desde el principio, ¿no? O sea, si vos empezás un programa de entrevistas con Contámelo Todo, ya no te queda ninguna pregunta que hacer después de que el tipo te respondió todo, ¿no? Pero bueno, sí, de hecho, a diferencia de la platina, el cierre de Contámelo Todo, no tiene futura reapertura programada, ni aunque gane Luis Guillermo Solís de nuevo, hablen. Bueno, en todo caso, también les decimos que la televisión nacional, ¿vieron el cambio climático? ¿Cómo afecta, digamos, la lógica que uno tiene preparada con respecto al clima? Estamos en marzo, parece diciembre. Sí, el viento. El viento, el viento. El viento, terrible, sí, sí, sí. Y de hecho, no es lo único que hace que las fechas actuales se parezcan a diciembre. El fin de semana pasado, volvieron a la televisión nacional los toros, señoras y señores. ¡Vamos, los toros! Muy bien, muy bien. Esa es la forma de mejorar la calidad de la televisión nacional, señores. Muy bien. Innovando, innovando siempre, para adelante. También les comentamos, este fin de semana, Canal 7 hizo lo que llamaron ellos un debate de verdad. Ajá. Aburrido, de verdad. Sí. No, 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 no. No, hay que ser justos. El debate estuvo bueno. O sea, conocimos mejor a los candidatos, precandidatos de Liberación Nacional, ¿no? José María Figueres. Nos enteramos que es un fanático de la batalla naval, ¿no? Un juego. Que todos jugábamos, ¿no? H1. A24, sí. Ah, hundido, ¿no? Esa onda. Bueno, y que viene a hundirla, obviamente, José María. ¿Cómo? No, no, no. Que viene a hundir la lancha. O sea... Muchachos, tenemos que planear mejor los ensayos, ¿eh? Sí. Definitivamente, porque esto no está saliendo. Decíamos que también en el caso de Rolando González, bueno, don Rolando está preocupado por la aseveración que hace don José María, porque justamente en este momento, él se encuentra a la pesca de votos. ¡Oh! ¡Ah! Mientras que no lo confundan con una de esas lanchas, no lo hunden, don Rolando, ¿eh? No se preocupe. También, don Rolando González, particularmente me llamó la atención, el hecho de que abiertamente no le ofreció nada a sus seguidores. De hecho, dice que no les da transporte, que no les da banderas, que no les da camisetas. Nah, linda forma para empezar una campaña electoral. Bueno, pero en todo caso... No, no, no. Pero en todo caso, lo que sí dijo don Rolando es que utilicen el transporte de Santi, la camiseta de Zijifredo Aiza y, por supuesto, los calzoncillos de los... No, no, no. Eso no, eso no. Pero bueno, esa es parte de la reseña que nos deja el debate. Además, don Antonio Álvarez de Santi también se dejó ver el sábado pasado en la señal de Teletica. Bueno. ¿Se dejó ver? Don Antonio está a favor del gas y no de las energías renovables o de... prefiere el gas antes que la energía solar, prefiere los puentes elevados antes que los caminos subterráneos y, sobre todo, se arrepiente de haber llevado calzoncillos. ¡No! ¡No! Hicimos una... Hicimos una investigación sobre los calzoncillos. ¿Sobre esto? Sobre los calzoncillos. ¿Sobre lo de los calzoncillos? Salimos a buscar al mercado a ver cuáles son los calzoncillos. A ver cuál, a ver si realmente existen los calzoncillos arias. Aquí tenemos calzoncillos de liberación. ¡Uy! Muy fuerte, ¿eh? Encontramos dos en el mercado. ¿Qué quiere decir la paloma? La paloma. Ah, la de la paz. Exactamente. Es un diseño que viene así. Es un diseño bonito, ¿no? Hay dos diseños. Doble diseño. Sí. Ahí está el otro. Ah, ahí está. Mira, en el primero, claro, la paloma está saliendo y en el otro llegando. Llegando. ¿No es cierto? Es así. Muy lindo. Ah, mira, ahí sale. Ahí llega. Ahí llega. ¿Sale? Ahí llega. Qué lindo, ¿eh? Muy lindo. Impresionante, ¿eh? Lo digo por la gente que está interesada, pues se transformó. Se puede conseguir. Por internet se consiguen. Se consiguen. Bueno, muy bien. Y, por supuesto, el otro candidato, precandidato de Liberación Nacional, la convención, es el próximo domingo, ¿eh? El próximo domingo sabremos cuál de los cuatro fantásticos queda electo para presidente. El último de ellos, Don Sigifredo Aiza. Él es el bueno, ¿me entienden? O sea, él es el buenazo de los cuatro. De hecho, imagínese, si Don Sigifredo llega a quedar presidente, tendríamos un presidente al que le podríamos llamar igual que a un hijo de Bob Marley. ¿Cómo? Soy Sigifredo. Sigifredo Marley. Esta pregunta quiero hacérsela a Sigifredo Aiza. Bien. Vamos, Sigifredo. Vamos, Sigifredo. Golazo de media cancha le metió Sigifredo en Ignacio Santos cuando en el bloque de preguntas dijo, no, la siguiente pregunta me la hago yo. Está bien, es un buen... Excelente. Es bueno, es bueno, para desorientar, es como una cortina de humo. Exactamente, aparte te preguntás lo que vos querés. Exacto. Bueno, también les decimos en las noticias policiales, atención, porque estas dos noticias son de último momento, de hecho, las requisas y los allanamientos que ha hecho el Poder Judicial en torno a los supuestos fraudes que se han dado en el Instituto de Fomento Cooperativo, ya dejan seis personas detenidas, entre ellas el ex presidente del InfoCop, un director cooperativo que estaba trabajando en la campaña de Antonio Álvarez de Santi. Ajá, sí. Y además, otro directivo que formó parte de las papeletas del Partido Liberación Nacional en las distritales pasadas. Esto está pasando ahora, eh. Atentos porque mañana será noticia. Tenemos un programa espectacular esta noche. En un ratito nada más vamos a tener el lujo de recibir a quien fuese presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, presidente del Congreso de Costa Rica y ahora intenta convertirse en presidente de la nación. Está con nosotros el diputado y precandidato de la Unidad Social Cristiana, don Rafael Ortiz. ¡Bravo! Cuando uno habla de discos como Signos, como Nada Personal, como El amor después del amor, conciertos de Soda Stereo, la última gira de Soda Stereo acompañó a la banda como lo ha hecho en los últimos 30 años de su carrera. Es uno de los productores emblemáticos del rock argentino. Tocó con todos, con Spineta, con Fito, con Soda Stereo muchísimos años, con Gustavo Cerati estuvo hasta el final y va a hablar de Gustavo Cerati acá. Un lujo total. Tecladista de Soda Stereo, Fito Paez y Luis Alberto Espineta, Tuiti González. ¡Bravo! ¡Bravo, Fito! Mirá, mirá, de hecho, gracias Sebastián Pérez, mirá que atento. El que está tocando los teclados ahí, mirá Fito, tiene 19 en esa toma, ¿no? El que está tocando teclado es nuestro invitado de hoy a la noche, Tuiti González, en un rato nada más acá en Decile a mamá que estamos todos bien. Y la caricia a los oídos, hoy especialísima caricia a los oídos, tenemos a una compositora, cantante y chelista que va a estar tocando en vivo con la banda de Decile a mamá, Elena Zúñiga. ¡Vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Imperdible, imperdible! Empezamos un poquito tarde, pero nos vamos a ir acomodando. Más temprano. Los segundos nos separan de los 20 minutos pasadas a las 9 de la noche. Nosotros seguimos con mucho más Decile a mamá que estamos todos bien. Y aquí con ustedes, la banda en vivo de D.A.M. En la sensatoria de Canal 13 que ya venimos con más Decile a mamá que estamos todos bien. Decile a mamá que estamos todos bien. Decile a mamá que estamos todos bien. A nuestro primer invitado de la noche. Lo presentamos como expresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, expresidente del Congreso de la Asamblea Legislativa y ahora aspirante a la presidencia de la Nación por el Partido Unidad Social Cristiana, el diputado de la Unidad, don Rafael Ortiz. Bienvenido al programa, don Rafael. Muchas gracias, un gran gusto estar aquí. Bueno, mire, hay muchos temas para abordar. Sin duda, uno es el fútbol. No puedo evitar hablar con usted de fútbol. De hecho, cuando planeábamos la entrevista decíamos, bueno, hay tanto para charlar. Hoy tenemos el partido de la SELE. Usted, como conocedor del fútbol, ¿cómo vio a la selección contra Honduras? Bueno, el primer tiempo no tuve la oportunidad de verlo porque estaba... Porque no aprobaron la moción de don Oscar López. Sí. No, pues la perdió don Oscar, qué lástima. Pero me comentaron después, estábamos en una reunión, en un almuerzo. El segundo tiempo, pues por ratos, porque estábamos en el plenario. Pero bueno, yo pienso que al fin y al cabo, un resultado en Honduras de un empate no es malo. Porque hoy salían los puntos que se tienen en eliminatorias anteriores. Y parece mentira. Hace pocas, creo que en el 2010, dejamos de ir por un punto, incluso por diferencia de goles. No está mal. Bueno, creo que la selección, entiendo que tuvo oportunidades de anotar en el primer tiempo, pero no las aprovechó. Y son partidos muy reñidos que hay que aprovechar eso. ¿Y usted trabajó con el macho? ¿No es cierto? ¿Le tocó como director técnico? No, como asistente. No, con el que trabajé cuando estábamos en la directiva de la liga, que vino a Costa Rica, lo trajimos a la juela, fue don Jorge Luis Pinto. Al macho lo conozco como cuando estaba de jugador y he tenido, y tengo una buena amistad con él. Él ya de técnico, yo ya no estaba en la directiva. Conozco, pero lo conozco bien y conozco a don Jorge Luis, por supuesto, cuando era presidente nos dio dos campeonatos y también es toda una figura. Hay una anécdota de don Jorge Luis Pinto, a ver, nadie mejor que usted para preguntárselo, que era tan quisquilloso con absolutamente todo, que incluso en las fotos del equipo, las fotos de fin de año que se hacen con toda la planilla del equipo, que incluso le daba indicaciones al fotógrafo de cómo tomar la foto. ¿Es una persona tan obsesiva, digamos? Él es una persona que cada detalle él tiene un parecer, pero yo tengo una anécdota buenísima con don Jorge Luis, que andábamos en juego de Conca Champions en México, veníamos de Monterrey y teníamos que tomar el vuelo para San José, pero veníamos muy apretados de tiempo y entonces me pidió que por favor le dijera al piloto que si nos podía dejar en la pista para de una vez trasladarnos al otro avión, porque podíamos perder el vuelo y al día siguiente había que estar entrenando. Y yo le dije, don Jorge, pero no creo que podamos, usted puede, usted es el presidente. No, él insistía que usted frenara el avión. El avión, bajémonos aquí, montémonos aquí. Ley internacional de aeropuertos, no, imposible. Pero él es una persona muy responsable, de hecho hasta en el tipo... Sí, es una pena que haya terminado la etapa de Jorge Luis Pinto como terminó, porque realmente lo que le ha dado a este país, o sea, ojalá que uno se equivoque, pero no es fácil llegar a las instancias que lo hizo llegar a Costa Rica. Nos dio el momento más sublime, el momento cumbre del fútbol, nos lo dio él y sin duda alguna, pues habrá gente que critique, que si es muy estricto o no es estricto. La realidad es que los resultados que él ha tenido, él ha sido campeón con equipos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, con la selección nuestra, bueno, lo que nos dio. Y estoy seguro, si en Honduras le dan la posibilidad, ahora que está en una etapa de transición generacional, hará un gran trabajo ahí, él es un profesional, me acuerdo cuando vimos el currículum, es una persona que era licenciado en educación física, estudió fútbol en Brasil, se capacitó en Alemania. En esto del fútbol hay técnicos que pueden ser muy buenos, salen de entrenadores y, digo, de jugadores y pueden dar un buen resultado, pero él es sinceramente un, digámoslo así, un catedrático, un estudioso, no es una persona... Claro, que a pesar de no haber jugado, ¿no es cierto? Bueno, Mourinho es otro caso, así, nunca jugó al fútbol. Nunca jugó. Y también, bueno, pero, y en términos, solamente para cerrar, porque quiero aprovechar, una persona que conoce tanto del fútbol, es una de las industrias, es prácticamente una república independiente, la FIFA a nivel mundial, ¿no es cierto? Así es. Me parecía imperdible la oportunidad. Y le quería preguntar, eso, ¿qué características, o sea, qué define las características para encontrar o para buscar un entrenador? Digo, lo de Benito Floro viene a romper también con un montón de mitos, ¿no? Uno decía, bueno, viene del Real Madrid, extranjero, todas las calidades, y no ha sido una buena campaña, ¿no? Yo creo que hay entrenadores dependiendo el momento que un equipo esté pasando. Evidentemente se necesita una persona que sea seria, que sea trabajadora, que se gane el respeto de los jugadores, que sepa manejar el entorno de un camerino, que es todo un tema. Es manejar un camerino, hay personalidades muy diferentes, hay jugadores... Algunos muy jóvenes, algunos muy jóvenes, otros que tienen experiencia, esa parte es todo un componente. Hay entrenadores en un momento dado que pueden llegar a un equipo que esté más maduro y que no necesariamente es lo que se necesita cuando se está en un proceso de transición. Pero sin duda alguna uno espera de un entrenador que tenga esas condiciones. Ojalá que haya tenido también una buena preparación en la parte... Hoy en día yo creo que el fútbol no lo podemos entender solo por haber tenido buenas condiciones como jugador, sino también el que tenga las condiciones de poder ser más analítico, qué sé yo, lo que fue un Bielsa. Bueno, por favor, un lujo. Para mí, lo máximo que ha dado el fútbol, él, Menotti, justamente da la casualidad de que los dos son argentinos, pero no tienen nada que ver con eso. No, no, no. Pero Oscar tiene eso, es un hombre estudioso, responsable. Tienen que tener... Cualquiera puede criticar esas excentricidades, pero yo creo que algo tienen que tener de eso. Porque es lo que los hace diferentes para poder ser líder de un grupo de personas que cada uno pueden tener condiciones individuales muy importantes, pero cómo lograr compaginar eso, como hizo Bora aquí en el 90, es ahí el secreto, ¿verdad? Y eso no son todos los que los tienen. Y me deja listo como para enlazar al siguiente tema que tiene que ver con lo político. Nuevamente, usted fue presidente de la Asamblea Legislativa en el segundo año. Venía una... El primer periodo legislativo de esta administración fue bien complejo. Algunos se acordarán y otros no, pero hubo una discusión muy fuerte que dejó heridas en muchos diputados cuando se discutió el primer presupuesto que le tocaba al Poder Ejecutivo administrar. Después de eso llega don Rafael Ortiz. En aquel momento, la primera legislatura era a cargo de don Henry Mora. Don Henry Mora. Correcto. Y después le toca a usted, don Rafa. Y es totalmente lo opuesto. O sea, pasa a ser una asamblea más bien como que transitaba en armonía, digamos, las horas de plenario. Y ahora cambió de nuevo, don Rafa. Ahora hay una asamblea acéfala, no por don José Alberto, para nada, sino por la condición también de orfandad en la que los dejó la candidatura de don Antonio Álvarez. Don Antonio. Bueno, así es. Cuando asumimos esa responsabilidad en una situación muy diferente que la que vive hoy el país, donde no existe ni siquiera de lejos lo que fue el bipartidismo de antaño, muchos partidos de los nueve, siete nos dieron el apoyo. Pero claramente ahí, buscando similitudes, cada diputado y cada diputada tiene sus particularidades y hay que saber darles el respeto, la consideración. Y luego definir y buscar una agenda que pueda ser, no existen, es difícil que se tenga la unanimidad, el consenso en grado extremo no se da. Sospecharía. La verdad que yo sospecharía. Pero sin embargo, tratamos, cuando iniciamos nuestra gestión, uno de los aspectos fundamentales era lograr hacer algunos cambios en el reglamento legislativo, que hoy en día no es una herramienta que permita la tramitación de proyectos, porque fácilmente un diputado puede hacer que las cosas no obstaculizar. Pero una de las cosas que me propuse era que por lo menos quedara constando cómo votaban los diputados e hicimos reformas importantes al reglamento. El Estado de la Nación reconoció ese año como de los años donde más se avanzó. Y creo que eso, el no haber tenido tal vez una trayectoria política, porque para mí participo en la política hasta ahora en el 2014, pero sí tengo una formación, digamos, en mi carrera como abogado en la parte corporativa, de tener esa predisposición a buscar esos puntos de encuentro, incluso en temas difíciles, complicados, quizás la ley más importante que logramos aprobar en ese... ¿Pensiones? No, fue la reforma procesal laboral. Ah, claro. Para mí es muy importante, yo vengo de una... Betado por el gobierno de Laura Chinchilla, una gran discusión se tuvo en torno a este tema, y claro, se aprobó en esa legislatura. Se aprobó, que es la reforma al Código del Trabajo. Para mí, especial, porque vengo de una tradición, sí, mi abuelo fue parte de ese cambio que se dio en la generación de los 40, un social cristiano que le dieron a Costa Rica, que la hicieron muy diferente, y era importantísimo y lograr, digamos, conciliar entre los sectores sindicales, empresariales, pero para mí valió, sinceramente, ese aspecto. También se lograron otras cosas importantes, pero creo que eso es lo que el país necesita. Necesitamos definir agendas y más que todo, más que estar pensando en intereses particulares, pues buscar ese camino que nos una y que nos lleve a todos a ir solucionando temas que son relevantes para todos. ¿Y cómo ve la interna? Porque yo aquí analizábamos el primer debate que hubo entre los precandidatos de Liberación Nacional con doña Laura, la directora de RTN Noticias, y yo le decía, bueno, ahora viene el de la unidad. De hecho, ¿ya tienen fecha? Hay algunas fechas establecidas, sí. Porque eso es un debate que quiero ver, ¿eh? Sí, sí, porque me parece que uno en el Partido Acción Ciudadana no tiene muy claro por dónde vendrían los tiros, digamos. Claro. En Liberación, bueno, nos estamos enterando ahora un poco, pero en la unidad hay dos ideologías muy diversas. O sea, usted comparte con el doctor Pisa ideales, formas de ver el gobierno. ¿Ha estado aquí, don Rodolfo, también? Sí, bueno, vamos a ver, la unidad, y no tenemos el tiempo, pero históricamente es la conjunción de una corriente en la que yo me ubico, que es la corriente que viene más de la época, digamos, del fundacional, calderonista, llamémoslo así, de Calderón Guardia. Don Rodolfo es parte de otro sector que se incorporó a la unidad, que es, él fue, partícipe en el ANFE, tienen una formación más, digamos, liberal. Sin embargo, por supuesto que se comparten elementos, yo creo que no podemos entender. Pero me parece que por ahí viene la discusión. Pero por ahí vendrán, son elementos que habrán que discutir. Yo creo, obviamente, en que un país debe dar todas las libertades para que la economía crezca, pero siento que hoy, más que nunca, en nuestro país, que tiene en estos momentos la gran desventaja que solo República Dominicana está delante de nosotros, donde ha ido creciendo la desigualdad en Costa Rica. Y eso, hay muchas formas de entrarle. Yo, como le digo, aunque soy nuevo en la política, desde muy niño, supe y sentí y me identifiqué y me compenetré con esa forma de verlo. Y siento que eso es un elemento muy consustancial a los costarricenses, que no podemos perder ese aspecto social. Entonces, en un partido grande, es como una gran tienda, se habla, en donde pueden convivir diferencias de criterio, si se quiere, hasta matices ideológicos, pero donde eventualmente pensaría uno que en esa dialéctica que se pueda generar se pueden buscar buenas soluciones. Pero puse mi nombre porque creía que era importante que en la unidad también, siendo esa una de las raíces fuertes de nuestro árbol social en nuestro partido, lo presentáramos a los electores. Claramente, don Rodolfo fue el candidato a la campaña anterior, pero creo que un partido, cuando existe la posibilidad de decidir entre varios candidatos, entre diversas propuestas, eso hace que el partido crezca. Y nuestro partido necesita crecer mucho, porque fue un partido grande, pero por los errores que se cometieron, fue un partido que estuvo a punto de desaparecer. Totalmente, totalmente. Y para que eso nazca nuevamente, creo que tenemos que afianzarlo en base a esos valores que le dieron una... Recién renunciado, Johnny Araya me dijo, recién había renunciado a la segunda vuelta y me dijo, no, 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 no se equivoque, no hay muertos en política. Y eso refiriéndose a las personas. Imaginemos lo que perduran los partidos. O sea, quiero decir, es muy raro imaginarse la política costarricense sin liberación y sin la unidad. Sí, porque sin duda alguna fueron partidos que le dieron a Costa Rica sus instituciones en la segunda parte del siglo XX. Pero si se aleja uno de esos valores, si pierde uno la confianza en las nuevas generaciones, que hoy en día bien se sabe que más de un 50% no tiene una derecha, una militancia clara, para volver a ganar el partido y para volver a ganar esa confianza, pues tiene que pasar, me parece a mí, por esa... La convención para cerrar, porque ya nos estamos pasando, don Rafa, pero ¿cuál es la fecha de la convención de la unidad? La convención de la unidad es el 4 de junio, domingo 4 de junio, donde también se eligen las estructuras partidarias a nivel del distrito. De los distritos, que son las unidades que conforman los cantones y se vence casualmente la inscripción de las papeletas distritales este próximo lunes y las tendencias pues tenemos a nivel de esa estructura distrital, también las personas que nos apoyan. Don Rafael Ortiz, precandidato de la unidad social cristiana, gracias por el tiempo. Gracias a usted. Nos pasamos un poquito, pero había que abordar los temas y por supuesto esperamos tenerlo nuevamente en el programa. Será un gran gusto. Bueno, seguimos con mucho más, Decirle a Mamá, que estamos todos bien. Ya venimos con Elena Zúñiga. Recordemos que podré seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como Decirle a Mamá o nos podemos buscar también como Sinar, Canal 13 y en Twitter como Arroba Chiron y CC. Ya venimos con más. Van a ser I45, seguimos en Decirle a Mamá, que estamos todos bien. También llega el momento de la caricia a los oídos. Es cantante, compositora y chelista nacional con la banda en vivo de Decirle a Mamá, Elena Zúñiga y la canción Vete Durmiendo. ¡Gracias! 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 Vete acordando, amiga, que el miedo te ha perseguido ya. Le pusiste dos alas y rapidito se fue a volar No te desesperes, ay, 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 invoquemos al jaguar Y a la vaca cornuda que descansa en la soledad Ler, mastona, ceas folos No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Gracias por la invitación Un gusto tenerte Tweety Yo decía Desde LA Bueno Signos Ponele Que fue Es el segundo disco de Soda Signos Signos es el tercero Tercer disco de Soda Yo empiezo a tocar En Después de Doble V En Canción Animal Ah Mirá A partir de ahí Bueno Pero digamos que Toda esa época ochentera Yo te descubro Con Fito Páez Con Fito, sí Muchos gustos Y LA Que además El disco EY De Fito Páez Es un discazo La gente De hecho Hoy yo esta nota Si estuviera del otro lado La hago con lapicera Para anotarme Todos los discos Sí Que hay para Para repasar Pero contanos Un poco ¿Cuál es el rol Del productor? Mirá El rol del productor Es lo más parecido Que hay a Un director de cine Hay como una similitud En la En la responsabilidad Total del proyecto ¿No? Como vos sos El veedor De que Si bien no sos el artista Tenés que cuidar Que el artista se luzca Que el que pague el disco Este contento con Como se Usó ese dinero Que todo Ande sobre rieles Maximizar las canciones Elegir las canciones Elegir los músicos Si es un solista Si es una banda Hacerlos ensayar Elegir muy bien El repertorio Los tipos de sonidos Que se van a usar Cualquier cosa Todo pasa por tu Por tu veto Digamos ¿No? Por tu aprobación Y en ese proceso Porque entre las curiosidades Que me da tenerte acá Es que Vos viviste una transición Como productor Que pocos han vivido Que es Cómo se producía Cuando tenías Esa mega corporación Ese poder distribuido En distintas disqueras Que de alguna forma Financiaban la producción De discos Y la necesidad También De una audiencia Como uno Que consumía discos A la realidad actual Que es totalmente distinta Ese poderío Sigue existiendo Pero está concentrado En dos plataformas Actualmente Spotify y YouTube Prácticamente Sin embargo Sigue existiendo El poder Y de alguna forma La música Que más suena En esas plataformas Sigue con el mismo sistema De antes O sea Hay una cuota Por sonar También en estas Plataformas Entonces Todavía no está Como es todo Muy, muy, muy nuevo Todavía no está Como Normalizado O Está regulado Regulado Pero El tema Con la música Hoy en día Es que La música grabada Para los que hacemos La música grabada El revenue O sea El retorno monetario Es más bajo Que nunca Claro 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 Sumado Que hay más oferta De música Que nunca Total Y no hay O sea Hay más Oferta Que demanda Pero qué difícil Para un productor Porque yo digo Bueno La producción Es recurso Es plata Por un lado Pero es recurso técnico Por el otro O sea Son la cantidad De equipo Que tenés Y vos como Claro Tiempo Por supuesto Pero a vos Te llegaba Por ejemplo Un grupo Hace 10 años Y te decía Voy a grabar Dos discos Y de repente Vos como productor Te alcanzaba Esa plata Para vivir Como productor Y para aplicar Esa vialidad De tu recurso O sea Tal teclado Para esto Voy a usar Un DX7 Pero qué pasa Cuando tenés 12 grupos O necesitas Producir 12 grupos Para que sea rentable Tu negocio Para mí El negocio No es negocio Yo tengo un sello Discográfico Que se llama Tweetin Records Tweetin Records Y por ahora Es una apuesta Futuro Por ahora Es ponerle plata Ponerle muchísimo Tiempo Que le saco A mi familia Y a mi tiempo libre En pos de De proyectos Ni siquiera Que son firmados Por mí Son artistas Claro Entonces Es una apuesta Muy a futuro Y nada A mí me sigue gustando Mirá Te hackearon El Facebook Me parece Los de acá Eso es Estamos viendo Es un video De un ensayo Eso qué es Un ensayo Ese es Z Seguro Sí Ahí está Full screen Mirá Hackearon El Facebook No hagan eso Con los invitados Pero mirá Y ahí Ese sos vos Sí Ah Eso es El ensayo De la gira Me verás volver Me verás volver La gira del 2007 2007 Sí Que nos perdimos acá Estuvo en algún momento Planeado Que iba a venir Soda Acá Y nos lo perdimos Peguamos en el palo Con Panamá Fue terrible Terrible Porque estaba Estaba todo Todo listo Qué loco Ver estas imágenes Para vos Pero estoy seguro Que muchos Muchos ticos Se fueron a Panamá Sí Totalmente Bueno acá Soda Tocó en el gimnasio nacional Recuerdo en la época De Música y confort Después De esa De esa sesión Pero te quería preguntar De Soda Stereo Que además Es una banda Que ha trascendido A nivel mundial De Gustavo Cerati Sin duda Para uno Cuando mueren Estos artistas No mueren Para mí no mueren Porque Es tanta la obra Es tanto Pero qué difícil Para los que están cerca Sí Para mí Sigue siendo difícil Todo es muy reciente No hay día Que no lo extrañe No hay día Y nada Es como Tiene como Multiconnotaciones No No está el amigo No está El tipo que yo admiraba Porque yo también fui fan de él Qué violeta Fui como Un hermano menor Me sentí un hermano menor Y el Hermano mayor Y Nada Se los trae Y se los necesita Cada día Que Y bueno Ahora Pasa esto Lo más cercano Que uno tiene A Soda Stereo A mí me suena terrible La verdad Cirque du Soleil Con Soda Stereo Pero bueno Nada Es un intento ¿Lograste ver algo De la obra? Bien poquito Bien ensayo No lo vi terminado Con el vestuario final Con la continuidad Porque paraban Para corregir cosas Tuve que tocar Tuve que tocar Algunas Tuve que tocar Sí Porque se grabó Algunas cosas de nuevo Entonces Tuve que tocar Unos teclados 6, 7 teclados Este Para Hay algo que Como Tuve que tocar Mirá Oh Ahí está Me verás volver Qué concierto Qué banda Por favor Y acá también Estás vos Sí, sí ¿La hiciste Toda la gira? Toda Sí Los 22 shows Y cómo era salir De gira Con este nivel De estrellas No No, bueno Esto ya era El mega nivel Ya Pero Ya cuando Se separaron En el 97 Ya era Súper grande La banda Después La vuelta Del 2007 Ya era Ridículamente Grande Todo Era Descomunal Todo era Desmesuradamente Grande Desmesuradamente Grande Y bueno ¿Temas De soda? ¿Temas de soda? Yo sé Que es una pregunta Medio Pelot No, no Pero es que No Es la única posibilidad Que voy a tener De alguien Alguien tan groso Me gusta mucho Me gusta Hombra al agua Me gusta Obviamente Música ligera Me gusta Fue Fue es un tema Maso Y tiene una versión Espectacular Hay un montón Hay un montón Y También Participaste En lo que ha sido El disco más vendido De la historia Del rock argentino El amor después del amor O sea Es el disco No hay Sigue siendo El disco más vendido De la historia Del rock argentino De la historia De la industria Discográfica De la historia De la Qué grosso Qué grosso Fito también Era un disco Que nosotros Muy optimistamente Pensamos que iba a vender 80 mil Y vendía un palo Dos Un millón Doscientas mil Copias Terminaba vendiendo Es un dato viejo Ya se sigue vendiendo Debe estar No sé Uno o tres Y cuando te llegan Con canciones Los artistas Qué tocas De la canción Porque Si uno escucha El amor después del amor Los temas son Súper eclécticos Tiene Temas espectaculares Pétalo de sal Es algo Increíble Se me caen las lágrimas Cada vez que escucho A Espineta Con Con Fito Y Qué Qué se hace Cuando alguien te llega Con una obra Y vos tenés La posición De mejorarla Sin sentir Sin que sienta El otro Que estás Irrumpiendo Ese disco Tiene la particularidad De que nació Por eso quizás Le fue tan bien Nació De De encerrarnos Con Fito Once días En Punta del Este A Cerremos Los dos somos Tecladistas Entonces nos llevábamos Dos paredes De teclados gigantes Entre los dos Y jugar Y hacer Canciones Muy instantáneamente Hubo temas Que salían De De quizás Un loopcito Un ruidito Un sonidito Que yo le armaba Y él con eso Como se le despertaba El bichito inspirado Y te hacía la canción Ahí Muchas de las canciones Del disco Salieron así En esos once días Casi todo el disco De De jugar Increíble Y componer Esa dinámica Bueno Y estábamos viendo Ahora Un video Gracias a Sebas Que está muy atento Ponchando Ahora en tu trabajo Más actual Quiero decir Más actual Porque te vi En un estudio Estás como agregándole Una chapa Un teclado A una canción ¿Con quién estás trabajando? A ver Si lo podemos ver De nuevo El video En un ratito Pero estás haciendo Trabajos de producción En tu estudio Con tu Con tu tuitín récord Si, si, si Yo tengo Tengo mi sello Tengo mi estudio También te hackearon Tweety Te hackearon Todo el Facebook ¿Eh? Rhodes Ah, eso es con rayos láser Un grupo de Córdoba Que me gusta mucho ¿Hay algún DVD que pongas? No No soy De cosas que toqué O cosas viejas ¿Sabés qué? No sé por qué Tengo como un filtro Con esas cosas Que incluso Nunca vi enteras Nunca vi ningún Show en vivo De Soda entero ¿Nunca viste un show De Soda estero en vivo? Ningún DVD Vi pedazos Estén más aislados No me da No me da Como la Con Prater Me verás volver Porque yo lo tengo Pero me da como ¿Sabés que me da como Una cosa No sé qué es Es una especie De bloqueo Lo tengo en mi memoria Necesito verlo En la tele Claro Entonces Por ahora En algún momento Voy a querer verlo Pero es como ¿Viste esas cosas Que venís pateando? En tu inconsciente Lo patea Lo patea Lo patea Todavía está pendiente ¿Supiste alguna vez Por qué No es la pregunta Correcta ¿Pero supiste Alguna vez Por qué Se llegaron A separar? Yo creo que es Un desgaste normal De cualquier grupo De gente Que vive 15 años En una época En que tu vida Cambia Mucho Entre los 20 Y los 35 años Tienes muchos cambios Y De tener una comunión Y de intereses comunes Desde el principio Eso se va Ablandando Y se va separando Natural Me parece una cosa Natural Y sana Y eso tal vez Fue lo que los unió Justamente Justamente Twitty me quedaría Encantado Yo también Me quedaría encantado Se nos acaba el programa Pero ha sido un placer Gracias por la invitación Muy contento Un placer Realmente Hoy vamos a estirar un poco La noche Gracias a Sebastián Gracias a toda la gente Del CINART Por estirarnos la noche Un poco Un saludo Para Kevin Calvo Que no pudo venir Y nos vamos Gente Con algunos saluditos De la gente Que estuvo en el Facebook Y sí Ortuño Sí Saluda Acá los milenios Quieren saludar Ah muy bien Que saluden Muy bien Ay salud Saludos Gracias a Alan Que dijo Chuzo por Twitty Migue Vargas Familia Vargas Gabriel Rojas Pablo Sandoval Señor invitado Por supuesto Muchas gracias Saludos Gracias a todos Gracias a todos